visitamos a roberto y elisabeth chico nos reciben con camisetas con el rostro de su hija quien murió en un atentado terrorista a un año de su fallecimiento en su hogar todo está intacto su habitación sus medallas trofeos las pertenencias que usaba el día de su muerte muy duro porque mire como usted puede ver tiene esto como esquirlas uno se supone como estuvo mi hija no queremos olvidarla no queremos olvidarla y es una manera de recordar a mi hija no para mí es lo mejor de mi vida este 17 de enero se cumple un año del atentado terrorista en bogotá colombia en la escuela superior de policía un auto del grupo el n ejército de liberación nacional entró a las instalaciones y explotó con al menos 80 kilos de pentolita más de 100 cadetes resultaron heridos y 22 murieron entre ellos la cadete ecuatoriana erica sofía chico quien recibía formación policial de cada por el gobierno ecuatoriano el cuerpo de la compatriota fue repatriado al ecuador con todos los honores y con el ofrecimiento de un ascenso postmortem pues su sueño fue ser subteniente de policía la lucha de sus padres ha sido larga bastante resentido en ese aspecto porque el daño psicológico tan grande que nos causaron al darnos negativas y ofrecimientos y largas y el resentimiento con el gobierno ecuatoriano es aún mayor ya que en colombia a erica sofía se le otorgó la nacionalidad colombiana por adopción y sus padres fueron reconocidos con los beneficios pensionales y prestacionales de un subteniente de policía el presidente de colombia iván duque estuvo en el acto oficial a un año de la muerte de erica sofía chico la escuela superior de policía realizará una misa con la presencia de quienes fueron sus compañeros los padres de sofía esperan que finalmente en el ecuador se le dé el ascenso como subteniente de policía porque es lo que quería mi hija eso era su sueño esa su lucha su aspiración ella nunca dejó de luchar por por ser una oficial de policía y pues queríamos que le dieran lo que se merece solicitamos una versión del ministerio de gobierno y estamos en espera de una respuesta en la casa de la familia chico existe la esperanza de que se cumple el sueño de su hija una joven que murió cumpliendo sus funciones policiales